El IBEX 35 se decanta por las caídas a medida que los bancos se han ido desinflando. Aún así, se mantiene por encima de los 9.700 puntos. La noticia del día llega por parte de Banco Sabadell, que ha traspasado activos por valor de más de 9.000 millones de euros a Cerberus, casi todo su ladrillo. Esta noticia ha hecho que el banco se disparase hasta un 4% a primera hora de la sesión, aunque luego se ha ido desinflando y ahora cotiza con subidas del 1%. Por otro lado, ArcelorMittal, que estas sesiones ha sido quien ha liderado los avances del IBEX 35, hoy es el farolillo rojo de la sesión. En el plano empresarial hay que hablar de Repsol, que sube un 0,2% después de que haya recibido una mejora de su precio objetivo por parte de Credit Suisse. La firma suiza asegura que esta mejora de su precio objetivo llega por la diversificación de su negocio. Las plazas más importantes del viejo continente también cotizan con caídas y los futuros de Wall Street anticipan caídas del 0,3%, mientras esperan los resultados de Microsoft, que serán al cierre del mercado estadounidense. Por otro lado, el petróleo profundiza en las caídas después de que ayer se conociese que Estados Unidos ha batido un récord en producción. Ha llegado a los 11 millones de barriles diarios. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias. Gracias.